Y estamos de vuelta en su programa hoy mismo. Vamos a pasar con nuestro compañero Luisín Mejía para darnos la agenda de hoy del Presidente de la República. Don Jorge, Don Jorgito, el colaborador, ¿verdad? Tuvo unos cambios y precisa que a las 10 de la mañana el Presidente Abinader encabezará el acto por el Día Mundial de la Zona Francas en el Salón Garden del Hotel Embajador. Y a las 4 y 30 el mandatario existe al acto de presentación del logro del primer año del Ministerio de Obras Públicas. Esto es en el Teatro Nacional en el día de hoy. Pero el acto de Obras Públicas estaba para la tarde. ¿En la tarde? 4 y 30. 4 y 30. 4 y 30 de la tarde. ¿Dónde va a ser? En el Teatro Nacional. Teatro Nacional. Bueno, pues... Me imagino que habrá un espectáculo. Para que la gente lo sepa. Es novedoso, eso sí. Sí, es novedoso. Y ahí tiene que haber un espectáculo. Exactamente. Para que la gente lo sepa, ya se comunicó que el Presidente va a hablar el próximo lunes a las 9 de la noche, un discurso a todo el país, no se había informado para hacer la evaluación de su primer año de gobierno. Hay un programa que no sabemos todavía en cuáles medios se va a divulgar, se va a difundir, pero me imagino que se va a difundir en medios de mucho alcance para que conozcan las ejecutorias del gobierno en el primer año con la participación de casi todos, sino de todos. Ya se está pasando. Ya se está pasando. Ministros. Debe ser varios días, sí, porque cada ministro tiene un tiempo de 5, 6, 7 minutos de participación y eso evidentemente que con la cantidad de ministerios y direcciones generales que hay van a precisar de varios días para que la gente pueda evaluar en la propia experiencia del ministro o del director general lo que ha ocurrido en su institución y luego ya al final del día, 16 de agosto, el presidente mismo va a hacer ya su evaluación final. Pues decíamos que tenemos aquí ya al profesor Rafael Santos Badía, que es el director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotec. Rafael, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Dani. Buenos días, Giovanna. Buenos días, Freddy. Buenos días, Luis. Bienvenido. Mire, yo creo que dado lo que acabamos de decir, a usted le toca el chance de contarnos lo que usted ha hecho en este primer año. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Yo lo resumo en lo siguiente. Primero, logramos restablecer la normalidad en la docencia técnico profesional, que es la misión principal de Infotec. En septiembre, el 17 de septiembre pasado, reanudamos las actividades para 59.220 personas y terminamos con 72.000 en febrero. Este semestre terminará con unos 141.000 formados. Muchos son cursos cortos, otros son maestros técnicos. Y, en sentido general, pues, más de 200.000 personas capacitadas en este año que nos ha tocado dirigir Infotec. Fortalecimos también la formación virtual, incluso en una manera de llevarle algo a estos dominicanos que tanto se sacrifican por nosotros. Explique eso de la virtualidad en carrera técnica. Sí, por ejemplo, lo que son asignaturas blandas, lo que son oficios que no requieren práctica de taller, pues se dan incluso mejor de manera virtual que presencial. Por ejemplo, gerencia, por ejemplo, organización de eventos, una serie de carreras de conformación blanda de valores humanos, nosotros la estamos impartiendo de manera virtual. Incluso hemos enseñado a los profesores a trabajar con medios virtuales, porque eso requiere entrenamiento, enseñanza, compartir pantalla, subir materiales, mudar cursos a la virtualidad. O sea, no es tan sencillo, como parece, pero lo estamos haciendo. Perdóneme, profesor. Gracias a Dios. Usted es un hombre que es de la época análoga. Totalmente. Yo le pregunto. Yo le pregunto. Y lo veo que habla muy bien de lo digital. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo usted ha entrado a esa etapa digital? Esa transformación, que es tan difícil o fácil ha sido. Mira, lo principal en todo proceso es la idea. Esa era una vieja polémica, sí, la idea o lo material, pero la idea es fundamental. Y en estas cosas, lo que usted no sepa, déjese guiar. Nosotros somos, por más que querramos, importados al mundo virtual. No somos nativos. Un nieto tuyo hace más fácil estos procesos que tú. Ahora, lo importante es que tú no te resistas. Esa es la ventaja. No resistirte a los cambios. Yo, por ejemplo, he estado discutiendo con los profesores nuestros, con los técnicos, como si yo supiera de eso. Pero he logrado algo. Y es que nosotros podamos poner en pantalla a todos los que están recibiendo una clase. A todos los que están siguiendo una conferencia. Incluso voy a hacer una prueba con el presidente para finales de este mes. Y es que pueda tener una conferencia. Él dictándola con un grupo de dirigentes al lado y poder conectar a todos los dirigentes del país. Cada uno en su pueblo. Y a los seccionales del mundo. Cada uno en la ciudad del mundo donde residen. Para comenzar a demostrar que somos modernos. Que eso es posible. Todo eso. Pero además vamos a empezar ya a dar curso de formación política. Están invitados. Solo que yo no creo que ellos quieran estudiar en la escuela mía. Pero están invitados todos los partidos. Vamos a comenzar la clase de formación política una vez a la semana en forma virtual. Ahora, eso quiere decir que yo sé. Eso quiere decir que yo cuento con técnicos. Pero explica esa parte de la formación política. Porque pudiera la gente no entenderlo. Formación política en sentido general. Es decir, la política lo guía todo. O sea, usted tiene que tener formación política para hacer un buen programa. Porque tú tienes que tener sentido común. Tienes que manejar el mapa político. Hay veces que tú vas a comenzar un comentario. Y ves ahí que hay una maldad. Y cambia el rumbo. O sea, no, esto le quieren hacer daño a alguien. Pero tú porque tienes formación política. Te das cuenta cuando ya estás corriendo el comentario. Que la cosa no es tan sana. Y cambia, yo te vi. Profesor. De algún ministro, dijiste, le quieren hacer una campaña. O sea, tú te diste cuenta con los componentes. Eso fue ayer. Eso fue ayer. No fue ayer. No fue ayer. Yo creo que fue antes de ayer. Pero el tema es que si tú no quieres. Usted está muy atento. Usted está muy atento. Usted está muy atento, profesor. Todos los días. Y comunicarse. 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 Un ministro del área suya. Un ministro del área suya. Muy bueno. Y a usted le han hecho eso. Muchas veces. No ahora como director de Infotel. Pero muchas veces. Puede pasar. Un día incluso yo llegué a hoy mismo. ¿Usted está seguro? Este 16. No sé. La verdad que no sé. No me... Al seguro está la muerte. Y nada. Eso es lo demás circunstancias. Pero una vez yo llegué a hoy mismo. En 1985. No. Noviembre del 84. Perseguido por el DNI. Yo venía a una entrevista. Y entonces me siguieron desde mi casa. Estábamos en una lucha por el Seguro Médico para Maestros. El presidente Jorge Blanco era el presidente. Pero él no controlaba el DNI. Y el tipo del DNI venía un motor detrás de mí. No sé si él sabía. No. Él no sabía para donde yo iba. Para donde yo venía. Era para hoy mismo. Y justamente cuando llegué a la puerta me tiré. Y dije ahí me están persiguiendo. Eso está grabado. O el 30 de junio de 1989. Cuando mataron a Mirambó. Yo estaba en el programa hoy mismo. Y de aquí salí para la marcha de maestros. Que salió del Parque Independencia y me trajeron a bombazos. Con el tema de las bombas de los maestros. Día del maestro. Cambiaron la noticia. De haber suicidado. Comilla. A Mirambó. Porque él no iba a entregar a un dominicano. Y lo entregó. Pero no lo entregó. Entonces. Esa noticia horrible. La cambiaron con otra noticia. Todavía no se sabe lo que pasó con Mirambó. Para eso se necesita tener criterios políticos. Claro. Profesor. Sí. Me ha pasado. Lo hice. He sido víctima. Y he sido beneficiado. Eso que usted relata hace saber que usted es un hombre de muchos años en la vida nacional. Y de muchos años en la vida también. Pero de aquí en Colombia. Hace 37 años. 37 años. Y muchos años en la tierra también. Exactamente. Mire, cuéntenos, profesor. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se involucra el Infotec en los planes nuevos? Por ejemplo, esta parte que el gobierno y que el presidente en persona está impulsando para el caso de Pedernales y el circuito Enriquillo. Que hay que comenzar a trabajar con la preparación de los técnicos nuestros para que puedan responder a la demanda que se va a presentar. ¿Qué está ocurriendo? Esto que voy a decir, tal vez no debiera decirlo, revelarlo. Pero quien dirige el Infotec es Luis Abinadera. Él me traza la pauta. Me llama cuando está en un pueblo. Mira, aquí están pidiendo un Infotec. Ven para acá. Es decir, el presidente está muy atento. Pero eso tiene lógica, profesor Malo, que sea que lo llame Leónel Fernández o Danilo. Quiero decir que él está muy atento a esto. Empleo, formación, técnico, profesional. Entonces, Pedernales, nosotros comenzamos a trabajarlo desde que él anunció que ahí se iba a construir el próximo destino turístico de fama mundial en República Dominicana. Y ahí estamos trabajando con una ruta de turismo que empieza en San Cristóbal. Porque si tú te das cuenta, ustedes, que son del sur, creo que los tres, no Freddy Sandoval, no. Freddy de Puerto Plata. Freddy de Puerto Plata. Pero después ustedes tres que son del sur, uno casi no encuentra nada en la carretera, un parador agradable, un sitio donde comer algo en el trayecto. Y recomienda lo que saben los médicos. El cruce de Ocoa es bueno. Bueno, el cruce de Ocoa es muy bueno, es lo único. Entonces, nosotros vamos a trabajar con el cruce de Ocoa para formar el personal que sirve ahí, para que el servicio sea premium. También está Paya, pero todavía tú estás muy cerca de la capital, Paya. Cuando tú comienzas a sentir la necesidad de entrar a un baño, de tomarte un jugo frío, de un café caliente. O una cervecita, doctor. O una cervecita o un whisky con hielo. Exacto. Es cuando tú cruzas el 15 de Azo. Y ahí se complica. Ahí entonces no encuentras dónde pararte. Entonces, eso hay que resolverlo. Para una ruta de turismo, hay que trabajar el turismo desde San Cristóbal hasta Pedernales. Con una ruta. Y luego tomar hacia la derecha, cuando llega el 15 de Azo, hasta Aguias Piña. Ese es el concepto de un turismo comunitario. El Infotec está trabajando con eso. Estamos trabajando también, por instrucciones del presidente, en el valle de la provincia de Alto Mayor, con los joyeros del ámbar y otras formaciones técnicas. Estamos trabajando en Cotuí, con los que manipulan y fabrican puros artesanales, en una zona franca que tuvo 16 años cerrada y que ahora está abierta. Estamos trabajando con barrio y por lo viejo, en la formación de los mecánicos mineros. Estamos trabajando en casa de campo, con los chefs de cocina exótica. Ya hemos graduado 26. Estamos trabajando en nuestra escuela de gastronomía y turismo en Higüey, la mejor del Caribe. Me atrevo a decirlo, no porque yo soy dominicano, sino porque esa es buena. Estamos trabajando en el Cibao Central. Anoche, justamente, recibí una llamada de los bananeros de Manzanillo, de Palo Verde, donde ellos tienen 100 mil dólares para aportarlo al Infotec para que le construyan una escuela allá. ¿Los bananeros? Sí, porque tú sabes que el banano requiere una manipulación especializada para no dañarlo, ya que los mercados que lo consumen son muy exigentes. Entonces, a ellos les dan por cada caja de banano unos euros, que se llama el comercio justo, y tienen esos fondos acumulados para que el Infotec instale una escuela allá. O sea que, en sentido general, el Infotec está en San Francisco de Macorís, en la provincia hermana medieval, con nueve talleres móviles, en la provincia de Puerto Plata, en la provincia de Santiago, en la línea noroeste, en San Juan de la Maguana, una gran instalación de Infotec. Estamos trabajando en la zona de la región de Riquillo, en la zona de Valdecia, y en la gran capital vamos a inaugurar, en los próximos 15 días, este más o menos es mi resumen de las memorias mías, de las memorias de mi primer año, vamos a inaugurar Santo Domingo Este. Una gran instalación en el Sancho Sama, donde no había Infotec. Y estamos ya casi abriendo un local en la José Fabrea, casi aquí el 27 de febrero, para los muchachos de la calle, que están en los semáforos pidiendo, vendiendo algo, y que la gente solo cree que se resuelve con policía. Eso no se resuelve con policía, ese problema. Eso se resuelve con que tú les des formación y unos chelitos diarios, para que se mantengan en el curso mientras se gradúan. Y una conexión con los empresarios, para que los nombres, y un poquito de dinero para los que no van a conseguir empleo, puedan ponerse un negocito, una fritura, un puerto de fruta, sean emprendedores, algo que les pueda ganar la vida. Entonces, el Infotec tiene un programa que va a empezar con unos mil jóvenes de la calle, a quienes les va a entregar 500 pesos diarios, pero se lo va a dar en una cuenta de banco, semanal. Para que lleven la comida a su casa. Porque nadie solo por capricho se va a poner en una calle a coger sol, si no fuera porque tiene que conseguir algo para comer. Entonces, en ese sentido, también, dentro de este año, tenemos los programas de las cárceles, para los privados de libertad. Un programa que pensamos desarrollar con las principales cárceles del país, donde vamos a formar técnicamente a esas personas. Y, finalmente, estamos trabajando con los dominicanos de la diápora en la formación técnico-profesional, a través de la virtualidad, y con la contratación de institutos técnicos profesionales, básicamente en los Estados Unidos. Profesor. Para que tengan licencia de allá, no de aquí. Gracias por su tiempo. Creo que esta última parte ha estado genial. Y qué bueno. Y el tema de los jóvenes. Eso va a inmortalizar a Rafael Santos. No, Dios nos libre a todos. Gracias por acompañarnos, Rafael Santos, director general del Infoteto. Ustedes, gracias por estar con nosotros. Estaremos de vuelta mañana.